Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de biomecánica. En este día de hoy vamos a ver rotación interna de cadera y su artrocinemática. Recordemos que la artrocinemática son los micromovimientos articulares, los cuales no son percibidos a simple vista, así que hay que analizar desde la porción intraarticular. Bueno, para empezar a hablar de lo que es la rotación interna, vamos a ver que en este modelo Neumann lo que hace es mostrarnos una abertura, como si estuviéramos abriendo como un libro lo que es la articulación coxofemoral. Acá tenemos la cabeza femoral, tenemos la diáfisis para que se vayan orientando y hacia la derecha vamos a tener lo que es el acetábulo con la ceja cotiloidea o superficie semilunar, que es la porción articular y recuerden que la no articular es el trasfondo donde se inserta el ligamento redondo. Bien, bueno, acá vamos a ver que en este caso Neumann nos presenta que la trayectoria de rotación es esta franja de color gris, lo vamos a marcar con una plumita y fíjense que la rotación interna y externa está marcada por esta franja. Bien, la rotación interna vamos a ver que hay un rodamiento deslizamiento de la cabeza del fémur hacia el interior del acetábulo, o sea, si el fémur está posicionado, la cabeza del fémur está posicionada en la zona media, hacia donde se va a dirigir, hacia posterior, es decir, hacia adentro. Bien, ese va a ser el movimiento, la trayectoria que va a ser en el acetábulo la cabeza femoral. Acá lo vamos a ver desde una vista lateral, como les decía recién, hay un rodamiento deslizamiento hacia la zona posterior o hacia adentro, como quieran llamarlo, o hacia el interior del acetábulo. Acá vamos a ver otra imagen en la cual les borré el fémur, el radiasta traslúcido, para que se den cuenta que sería más o menos ahí la ceja cotiloidea, y desde la zona media, donde estaría el eje aproximadamente, hacia adentro, es decir, hacia posterior, se produciría el rodamiento deslizamiento. Esto depende de la biografía donde lo encuentren. Por ejemplo, Neumann no habla tanto de rodamiento deslizamiento, sino que habla más bien de una rotación. Así que si leen del Neumann van a encontrar que les habla de rotaciones. Aquí lo mismo con una vista superior. Acá en este caso les puse traslúcido el hueso coxal, esto es en zona del pubis, así que ubíquense más o menos que esto es anterior. Acá tendríamos el izquierdo, esto es más inferior, esto es más posterior. Entonces acá vamos a ver lo mismo, el recorrido de la cabeza femoral dentro del acetábulo hacia una zona posterior, es decir, hacia adentro. La cabeza lo que va a hacer es dirigirse hacia posterior. Bien, acá vamos a mostrar en simulación 3D, esa es una posición neutra y ahí tenemos una rotación interna. Una vez más posición neutra, ahí vemos desde un poquito más de una vista inferior y ahí la rotación interna. Posición neutra de nuevo. Rotación interna. No sé si se dieron cuenta cómo lo que sería el arco externo del pie se dirige hacia lo externo y el fémur se dirige hacia interno, porque están sin inflexión de rodilla. Eso también depende si la rodilla está extendida o está flexionada. Bien, ¿qué nos dice Capanchi con respecto a los senfil o sensaciones finales de movimiento? Es decir, ¿qué estructuras están limitando el movimiento de rotación interna para que la articulación de la cadera no se lesione? Recordemos que los senfil o topes de movimiento pueden ser de varios tipos, tenemos el muscular, el ligamentoso, capsular y después el ocio o duro. Y estos topes están justamente para no lesionar la articulación. Obviamente la estructura de estas consistencias anatómicas, cada uno lo va a tener de diferente manera. Así todas las personas somos diferentes. También depende su estilo de vida, su entrenamiento. Si es mujer u hombre, generalmente las mujeres tenemos más relaxina que los hombres, por lo tanto somos un poco más laxas, los niños también. Bien, entonces siempre va a depender de cada uno, ¿sí? Pero bueno, la teoría más o menos en la media, lo que se maneja y lo que se sabe y lo que se estudió hasta ahora es lo que les voy a traer en esta clase. ¿Qué ligamentos se van a tensar? Si no recuerdan los ligamentos, vayan a la primera parte de biomecánica de cadera, en donde yo les hago el repaso anatómico y ahí tienen todo para repasar. Así que tienen que tenerlos en claro para ver de dónde hasta dónde se insertan y cómo se tensan. Los ligamentos que están en las porciones más anteriores son los que se van a distender. Y el que está en la zona posterior, que es el disco efemoral, que en otra imagen lo vamos a ver, va a ser el que se va a tensar. ¿Por qué? Porque, claro, el rodamiento o deslizamiento hacia posterior va a hacer que la inserción, por ejemplo, del pubofemoral o del as iliopretrocanterio, de lo que es el ligamento iliofemoral, se acerquen a sus puntos de inserción y entonces estén más relajados. En cambio, el isquiofemoral, que ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista, no va a estar relajado, al contrario, va a estar tenso porque se van a alejar sus puntos de inserción. Entonces, cuanto más se aleje el punto de inserción cuando la articulación está haciendo el movimiento, más se va a tensar la estructura anatómica. Y esto es al revés, con los ligamentos que están anteriores, la realidad es que se va a acercar sus puntos de inserción o la rotación interna, entonces estos ligamentos se van a ver relajados. Acá estamos viendo desde una vista superior, este es el centro, el eje del movimiento, que ahora después lo vamos a ver, que pasa por el centro de la cabeza femoral. Y acá tenemos el ligamento isquiofemoral, en su porción vista desde superior. Y vamos a ver que se dirige la cabeza del fémur sobre el acetábulo fijo hacia adentro, se desliza y rueda hacia adentro y hacia atrás, esto sería posterior, esto sería anterior. Y acá directamente se empieza a tensar la inserción medial y la inserción lateral del ligamento isquiofemoral porque un punto de anclaje fijo va a traccionar hacia adentro y el otro punto de anclaje fijo va a traccionar hacia afuera. Acá tenemos otra imagen con una vista más lateral con los mismos ligamentos. Fíjense el isquiofemoral, como cuando se realiza la rotación interna, acá está el eje, el ligamento isquiofemoral básicamente lo que hace es tensarse porque su inserción medial y su inserción lateral se van a ver obligadas a separarse por el movimiento. Bien. Y el ligamento redondo permanece ligeramente tenso. Otra vez lo mismo. La realidad es que si nosotros centraríamos el fémur, tendría que ser una línea recta. Pero en este caso, fíjense cómo la línea cambia del centro del eje porque la realidad es que la cabeza del fémur está generando un rodamiento o deslizamiento hacia interno. Ahí lo vemos con otra flecha. Generalmente el grado de rango óptimo de movimiento de la rotación interna es aproximadamente unos 35 grados desde la posición neutra anatómica. Entonces, si la cadera está en extensión completa, la rotación interna máxima, lo que va a hacer también aparte de lo que dijo Kapanji, Neumann dice que elonga los músculos rotadores externos, el piramidal, por ejemplo, y porciones del ligamento isquiofemoral, que esto ya lo hablamos con Kapanji. Así que Neumann y Kapanji coinciden en el enfil ligamentos. En los adultos sanos, bueno, el grado de rotación interna se mantiene sin cambios esenciales independientemente de la cadera flexionada y de la cadera extendida. Acá también podemos ver que Neumann habla de un enfil dado por el ligamento isquiofemoral y los músculos rotadores externos, que en esta imagen nos vamos a dar cuenta que el ligamento isquiofemoral está tenso durante la rotación interna, es decir, sus puntos de inserción se van a alejar, como habíamos hablado hoy, y esto va a producir que el ligamento se encuentre tenso. Vamos otra vez a graficar la rotación interna. Esto es una vista superior, pero acá tenemos la zona posterior y la zona anterior. Muy bien. ¿Qué habla Hosschild sobre la rotación interna? Aquí también nombramos otra vez al rey del enfil, que es el ligamento isquiofemoral, para que quede claro, y la parte descendente del ligamento isquiofemoral también dice que se tensa. En este caso, la imagen de Hosschild lo que grafica es que este es el centro por donde pasan los ejes de la articulación de la cadera. La rotación interna va a realizarse hacia la zona posterior, como habíamos visto hoy. Entonces, ¿qué pasa? Al irse hacia la zona posterior, lo que vamos a ver acá es este fémur. El otro no, porque el otro es rotación externa. Este va a ser rotación interna. Todo este fémur que vemos acá en color, la parte de esta porción gris y luego todo lo que estoy poniendo en línea de puntos, va a ser nuestro fémur en rotación interna. Entonces, acá fíjense cómo se alejan los puntos de inserción. Y vamos a tener una tensión del ligamento isquiofemoral, que es este que estoy mostrándoles aquí, que está en color gris. Y fíjense cómo se distienden los ligamentos que están en la porción anterior, como habíamos visto hoy en el otro gráfico. Bien, ¿por dónde entonces pasa el eje de la rotación interna? Hoy ya habíamos hablado un poquito sobre este tema. Este eje va a pasar por el centro de la cabeza femoral. Suele llamarse un eje longitudinal o también eje vertical. Entonces, este eje a nosotros nos va a permitir rotar interno o rotar externo. Si queremos graficar una rotación interna desde esta vista, lo que tenemos que hacer es graficarla hacia adentro. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo se extiende este eje si, por ejemplo, lo vemos desde una vista frontal? Este eje se va a extender, como ya les dije, desde el centro de la cabeza femoral. Y desde ahí va a ir al centro de la articulación de la rodilla, o sea, a esta zona. Pero lo que describe Neumann es que si nosotros seguimos en línea recta el centro de la articulación de la rodilla con el centro de la cabeza femoral, vamos a ver que este eje de rotación longitudinal o vertical se va a hallar fuera de la diáfisis femoral, la mayoría. Porque la diáfisis femoral justamente tiene un arqueamiento más anterior, entonces el eje, si seguimos en línea recta imaginaria, va a estar por fuera de lo que es la diáfisis. No va a seguir la línea de la diáfisis, sino sería un eje totalmente E. Nada, no sería tan funcional este eje imaginario en este caso. Bien, bueno, y después tenemos la rotación interna de la pelvis sobre el fémur, que esto es lo contrario. El acetábulo es quien se va a movilizar sobre la cabeza fija del fémur. Y ustedes me dirán, ¿cómo lo hace? Bueno, el que va a hacer la rotación interna, en este caso, es el hueso coxal del lado contrario de donde está el miembro inferior apoyado, o sea, en cadena cinética cerrada. Entonces, la rotación interna en apoyo se produce cuando la cresta ilíaca del lado contrario de la coxal femoral se encarga, o sea, ustedes imagínense que tienen elevado este miembro inferior. Este es el que está elevado y no está en contacto con el suelo, es decir, su porción distal de la cadena cinética cerrada, el pie. El pie no está apoyado, entonces directamente puede haber una ligera rotación interna, aproximadamente de 15 grados, de la cresta ilíaca del lado contrario de donde está apoyado la extremidad inferior. Pero, ¿qué pasa? Este movimiento no es gratis. Hay una torsión y tiene que haber un punto, ¿sí?, de donde se tiene que estabilizar la cintura escapular, que en este caso sería la columna lumbar. Entonces, la columna lumbar debe rotar en dirección opuesta cuando la cresta ilíaca realiza la rotación interna con el pie elevado. Por ejemplo, esto es exagerado porque esto es hecho a drede, los 15 grados, pero en la marcha generamos rotaciones internas de cadera, pero con el fémur del lado del punto de apoyo fijo y móvil, la cresta ilíaca del lado contrario. ¿Se entiende? Entonces, en los movimientos de la marcha, cuando nosotros caminamos, en la biomecánica de la marcha, suele pasar este tipo de movimientos. No tan exagerado porque está hecho a drede, pero sí en menor proporción. Entonces, el grado de rotación axial de lo que es la columna lumbar, recuerden que la columna lumbar, vista como un conjunto, por ejemplo, con toda la columna vertebral en sí, tiene un eje de rotación axial. Entonces, esto nos va a permitir limitar la rotación completa de la cadera en apoyo. Es decir, porque la cadera que no está en apoyo compensa la rotación ilíaca contraria y a su vez la columna lumbar rota hacia el lado contrario, esto impide que esta coxofemoral genere una rotación. Básicamente, estos dos movimientos en conjuntos funcionan como limitantes a la rotación de cadera en apoyo. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase. Los espero en la próxima. Si les gustó el contenido, no olviden de suscribirse y seguir al canal. Comenta qué te pareció el video y si también querés tener información sobre Choice, historias, información nueva sobre terapias respiratorias, podés seguirme en el canal de Instagram Te Ayudo Kinesio. Muchísimas gracias.